¿Por qué tienes que fallar algo más necesitará de tu amor? Cuando todo me salga mal, llegas tú con un disparo al corazón Si llegas mi apoyo, mi paño será que más Y con esto no volveré a enamorar, renuncio al amor Cúpido falló, esa flecha en el camino se dañó Renuncio al amor, cúpido falló Esa flecha destrozó mi corazón Por eso mi herida está Agonizando ya, me cuesta palpitar Te humillaste, lo trataste mal Y me duele tenerte que terminar Si llegas mi apoyo, mi paño será que más Y con esto no volveré a enamorar, renuncio al amor Cúpido falló, esa flecha en el camino se dañó Renuncio al amor, cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Esa flecha en el camino se dañó Esa flecha en el camino se dañó Renuncio al amor, cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Renuncio al amor, cúpido falló Esa flecha destrozó mi corazón Renuncio al amor, cúpido falló Renuncio al amor, cúpido falló Ya no sufro más Y contigo ya no voy No me aguanto más las burlas que me das Me retiro de tu vida así nomás Y estoy seguro de que me vas a extrañar Y comienza desde hoy Porque ya no vuelvo más Voy de frente con mi Dios Como dije no voy a retroceder nunca Y rendirme no lo he pensado jamás Es mejor que no me vuelvas a buscar Yo no doy ni un paso atrás No rígues más Veneno, piensa en el cielo Todo se debe pagar No juegues más Con fuego Porque te puedes quemar No rígues más Veneno, piensa en el cielo Todo se debe pagar No juegues más Con fuego Porque te puedes quemar Y así vienes Repítela Porque te puedes quemar Hay fuego en mi corazón Tú prendiste la llama de mi rencor Y arrancaste de raíz Todo mi amor Me lanzaste a un abismo de dolor Pero no tengo temor No rígues más Veneno, piensa en el cielo Todo se debe pagar No juegues más Con fuego Porque te puedes quemar No rígues más Veneno, piensa en el cielo Todo se debe pagar No juegues más Con fuego Porque te puedes quemar Porque te puedes quemar Porque te puedes quemar Hoy te vas Y me dejas Y me dejas con un beso En la mejilla Como Judas hizo un día Cuando iba a traicionar Y tú y yo Que juntos prometimos Que en tormentas Y en desiertos Lucharíamos Por todo hasta el final Y no lo entiendo Si decías que tu amor Podía con todo Porque hoy me dejas Porque hoy me dejas Sin darme cuenta Sin darme cuenta Que eres falsa Sin piedad Por eso vuela Vuela tan alto Que no pueda verte Vuela tan alto Que no pueda alcanzarte Preferiste el dinero A ser feliz Así es que es Así es que es Alzate Que eres falsa Sin piedad Sin piedad Por eso vuela Vuela tan alto Que no pueda verte Vuela tan alto Que no pueda alcanzarte Preferiste el dinero A ser feliz Pero que no te des cuenta Que yo he volado Más alto que tú Porque yo te humillaré Tanto como tú lo hiciste Cuando yo no era nadie Yo ya me cansé Mi mamá Ya no más mentiras Ya estoy aburrida Ya estoy arca Hasta se burlan Mis amigas Y canse no más Mucho descarado Hasta presumes De esas grillas Con las que te has acostado Hasta hoy sufrí Por Dios Que aunque muera De dolor Hoy renuncio A este jueguito Que tú llamabas amor Y ojalá que logrecer Que hoy fui buena mujer Y estas hundas Ya no te daban placer Ya me cansé De ser tan boba Que al reclamarte Siempre me decías No jodas Y dices que Estoy muy loca Que son películas Que son películas Que invento a toda hora Que invento a toda hora Ay corazón Ya me cansé No te perdoné No te perdoné una vez ¿Cómo le pagas? Soy bien tragada Y con cualquier Cuenta me engañas Yo no soy tan fea No Como para aguantarme Que se borracho Oliendo a pupa Y que venía A despertarme Ya aún sufrí Por Dios Y aunque muera De dolor Hoy renuncio A este jueguito Que tú llamabas amor Y ojalá que logrecer Que hoy fui buena mujer Y estas hundas Solo te daban placer Ya me cansé De ser tan boba Que al reclamarte Siempre me decías No jodas Y dices que Estoy muy loca Que son películas Que invento a toda hora Ya me cansé De ser tan boba Que al reclamarte Siempre me decías No jodas Y dices que Estoy muy loca Que son películas Que invento a toda hora Ya me cansé Si andas con otro Te felicito Que no te quiera Para un ratito Que no sean malas Sus intenciones Aunque te valen Mis opiniones Que no te rompen el corazón Para que no le vaya mal Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidó Fue intencional Fue intencional Para que no le vaya malas 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 Que no le vaya malas Que no le vaya malas Aunque te olvidó Aunque te olvidó Fue intencional Que no le vaya malas Voy buscando un buen amor Que me acepte como soy Que comprenda mi mundo Que no ponga condición Y reglas del montón Por los celos absurdos Soy fiel Amante del amor Pero mi libertad La manejo a mi gusto Pues me gusta disfrutar Y me extra gusto más En los momentos Cuando más me siento a gusto Y si la vida es un momento He decidido disfrutarla Ahora que puedo Si todo tiene su tiempo Para disfrutar En mi vida Estoy en mi mejor momento Yo no cambiaría por nada El placer de enamorar Sin sentirse correspondido Y brindar con mis amigos Entre canciones bonitas Son los motivos Para disfrutar mi destino En mi vida Lo que puedo dar Lo que puedo dar Si todo tiene su tiempo Si todo tiene su tiempo Para disfrutar Mi destino 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 Si todo tiene su tiempo Te quiero, voy a regalarme rosas, mi vida voy a confusarte, preciosa que si tú me besas yo pierdo la razón. Tú me envuelves loco, 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 la tienes siempre a tu antojo, pues sabes que con solo un beso te adueñas de mí. Tú me matas con esa mirada, la tienes con cada palabra, que dices con cada segundo que paso junto a ti. Sientes ver a un hombre cuando ahora soy, soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu amante, soy tu bien amigo, soy lo que a ti se te antoje pero no me dejes amar. Soy el perro que sigue tus pasos, el bendigo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso, solo por ser dueño de ti. Voy a bendecir tu nombre, en mi vida voy a ser el hombre, modelo que jamás te diga mentiras. Voy a regalarme rosas, mi vida voy a confusarte, voy a regalarme un cofre, el pequeño donde yo he guardado, mis sueños de tenerte a ti cada día, vida mía. Tú me vuelves loco, 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 la tienes siempre a tu antojo, pues sabes que con solo un beso te adueñas de mí. Tú me matas con esa mirada, me tienes con cada palabra, que dices con cada segundo que paso junto a ti. Si antes era un don cual ahora soy, soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu amante, soy tu fin amigo, soy lo que a ti se te antoje pero no me dejes amar. Soy el perro que sigue tus pasos del enemigo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso, solo por ser dueño de ti, solo por ser dueño de ti. Tú quieres llegar borracho con labial en la camisa y si yo no. No te diga nada, no traes nada a la casa y crees que yo te atienda ni que fuera tu empleada. Si yo había vuelto contigo, era porque habías cambiado el tiempo, lo que veo, como que sigues peor. Ahora mismo te voy a empacar mi ropa y a ver tú qué haces, porque ahora mismo me voy. Prefiero un amante y no un mal marido, que me manipule y que sea un mantenido, que me dejes sola cuidando a los niños, mientras no te vas a rumbear con tus amigos. Que sean felices, que sean felices, que te reencerradas, que llegue borrachos y que no me digan nada. No soy solferida, tampoco casada, prefiero estar sola que estar mal acompañada. Quieres darte la gran vida Como si fueras soltero Soy mujer por ahí Pero no te estés creyendo Que yo soy la misma boba Y que estoy pintada aquí Si yo había vuelto contigo Era porque habías cambiado En tu zorro te veo Como que sigues peor Ahora mismo Yo voy a empacar mi ropa Y a ver tú qué haces Porque ahora mismo me voy Prefiero un amante Sino un mal marido Que me manipule Y que sea un mantenido Que me deje sola Cuidando a los niños Mientras no se vas A rumbear con tus amigos Que sea no te digas Que deje encerrada Que llegue borracho Y que no me diga nada Yo no soy soltera Como tu casada Prefiero estar sola Que estar mal acompañada Ay corazón Ay corazón Que pensaste Que te iba a esperar Toda la vida Toda la vida Que me deje sola Que sea un amante Y no un mal marido Que me manipule Y que sea un mantenido Que me deje sola Cuidando a los niños Mientras no se vas A rumbear con tus amigos Que sea un premio Que te digas Que deje encerrada Que llegue borracho y que no te diga nada que no soy soltera tan poco casada que no estar sola que estar mal acompañada voy a agarrar carretera yo me concede rogarte voy a agarrar otro camino yo no me humillo más si tú quieres ser mi amiga yo amigas tengo bastantes yo no quiero ser tu amigo y tú lo sabes muy bien es imposible seguir así ilusionado con un amor es imposible y yo no aguanto más es imposible que no des nada descuente todo lo que entero es imposible y yo no aguanto más te he dado flores, canciones hay carticas de corazones serenatas borrachos y tú sonríes y ya me das castillo diciendo que soy un hombre muy bueno quien dijo quiero ser bueno yo solo quise querer y yo no aguanto más es imposible seguir así ilusionado con un amor es imposible y yo no aguanto más es imposible que no des nada después de todo lo que te dan es imposible y yo no aguanto más voy a agarrar carretera como si nada hoy caminas con un nuevo amor como si nada y no te importa que dirás y no te importa que me duelo como si me duró ni siquiera habíamos terminado para conseguirme otra y lastimarme siento rabia y siento pena y un finismo me condena y me envenena como si nada hoy caminas con un nuevo amor como si nada ya te olvidan los que nos unió como si nada te sientes ajena a mi dolor como si nada como si nada deja ciega mi ilusión como si nada y en pedazos a este corazón como si nada no te importa esta pena que me mata y me desvela como si nada 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 vas a llorar vas a llorar cuando ya no te dé lo que yo te daba como si nada hoy caminas con un nuevo amor como si nada y te olvidan los que nos unió como si nada te sientes ajena a mi dolor como si nada como si nada deja ciega mi ilusión como si nada y en pedazos a este corazón como si nada no te importa esta pena que me mata y me desvela como si nada como si nada como si nada como si nada 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 como si nada Amor secreto, mi dulce niña compañera Yo la vida, llegó la hora de confesarte toda tonta la verdad Ya estoy cansado de ocultar aquí en mi pecho un gran secreto Y he decidido que hoy me arriesgo a perder o a ganar Porque ese alguien que tendría cartas y nunca he sido su nombre Y que en la radio te dedica mil canciones Ese alguien siempre, siempre sido yo Por eso amiga, perdóname si al confesar mis sentimientos He puesto en riesgo la amistad de tanto tiempo Pero hay secretos imposibles de ocultar Amor secreto, mi dulce niña compañera Yo la vida, llegó la hora de confesarte toda tonta la verdad Ya estoy cansado de ocultar aquí en mi pecho un gran secreto Y he decidido que hoy me arriesgo a perder o a ganar Porque ese alguien que tendría cartas y nunca he sido su nombre Y que en la radio te dedica mil canciones Ese alguien siempre, siempre sido yo Por eso amiga, perdóname si al confesar mis sentimientos Me he puesto en riesgo la amistad de tanto tiempo Pero hay secretos imposibles de ocultar Corazón Corazón Hola bebé Lamento mucho lo sucedido Pero te amo Pero te amo Mucho te amo Bebé No andes con nadie Por favor Hola bebé Como has estado Tal vez no sepas quien habla O tal vez lo hayas olvidado Bebé yo no soy tan mal Bebé sabes que te amo Salgamos el viernes Y hablemos de frente Igual y le robo Un beso a tu boca Y déjate creer Que soy porca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Y hago desaparecer Toditas Tus dudas Igual y he fallado Pero dime que Él no se ha equivocado Pero déjame besar De nuevo Tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes Corazón No se ha equivocado Igual y le robo Un beso a tu boca Y déjase creer Que soy porca cosa Que soy porca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Con mucha ternura Y hago desaparecer Toditas Toditas Tus dudas Igual y he fallado Pero dime Pero dime que Él no se ha equivocado Igual y de plano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo Tu frente Igual y te pido Igual y te pido Volverte a mirar El último viernes Bebé Niño no malo Niño ama A tú A tú El último viernes Mi corazón Aquí con esta canción otra vez vuelvo a tomar Yo que tanto prometí dejar el trago Y es que me tiene un amor entre la dicha y dolor Entre lo dulce y lo amargo Y lo más lindo es darle gusto al corazón Y disfrutar de los placeres de la vida Sentirse atado a los encantos de un amor Ahogar las penas con licor en las cantinas De esta botella hoy me bebí a tragos dobles mi dolor ¿Qué importa entonces si otra vez me ven tomando? Puedo jurar que voy a conquistar su amor Aunque me vean en este bar de vez en cuando Si estoy bebiendo Le aguanto al trago y no me asusta el desengaño Licor amigo Fiel compañero de mis triunfos y fracasos Calma mis penas Hasta el momento de tenerla aquí en mis brazos Que cosa extraña el amor Que trae la dicha y dolor Pero esta loca pasión Me ha hecho su esclavo Y si mañana vuelve de nuevo el dolor Vuelvo a tomar pero al amor no me acobardo De esta botella hoy me bebí a tragos dobles mi dolor ¿Qué importa entonces si otra vez me ven tomando? Puedo jurar que voy a conquistar su amor Aunque me vean en este bar de vez en cuando Si estoy bebiendo Le aguanto al trago y no me asusta el desengaño Licor amigo Fiel compañero de mis triunfos y fracasos Calma mis penas Hasta el momento de tenerla aquí en mis brazos Tomando con esta canción El último disco que me dedico Que dolor que siento en el corazón Que hasta me parece escucharla en su voz En cada verso la comprendo Y su triste letra aumenta mi dolor El mismo que ella algún día sintió Y que solo entendí cuando me dijo adiós Repita la una y mil veces Señor cantinero que quiero oír Repita ese disco hasta que se ralle Que yo se lo pago Mi plata es lo que hay Ponga el pedacito Tan dulce que dice Que ella se moría por mí Repítame el verso Donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos hasta el fin Repítela Repítela Que se vive Cuando en la emisora La escucho tocar La canción de moda Para completar Apago la radio Apago la radio No, no quiero escuchar Me abrazo a mi almohada Y solo quiero llorar Repítela una y mil veces Señor cantinero Que quiero morir Repita ese disco hasta que se ralle Que yo se lo pago Mi plata es lo que hay Ponga el pedacito Tan dulce que dice Que ella se moría por mí Repítame el verso Donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos Amarnos, amarnos, amarnos hasta el fin Repítela una y mil veces Señor cantinero No importa que entonces La vieja no cola Ya ronca y cansada Deje de servir Repítela ese disco Señor cantinero Amarnos, 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 amarnos Hasta que se ralle Que yo se lo pago Mi plata es lo que hay Ponga el pedacito Tan dulce que dice Que ella se moría por mí Repita ese verso Donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos Hasta el fin Como diablos fue que vine a enamorarme Si yo conocía tu vida por complejo Yo quería probar su piel Luego alejarme Pero me pachó la trampa Y rasgó mi propio peso Como diablos Puede caer en tus miradas Como diablos me pregunto Si tu amor ya tenía dueño Ya tenía dueño tu risa Ya tenía dueño tus besos Es al aire que respiras Te pertenece a tu dueño Mientras se me va la vida Junto a ti Pero en mis sueños No existe un trago Que me haga haberte olvidado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que me muero al ver Que eres feliz Y no conmigo Como diablos me enredé con tus carichas Y una noche de pasión desentrenada Tú sí fuiste capaz de probar mi vida Y después poder dejarme Mientras destrozabas mi alma Con el tiempo se han cerrado mis heridas Otro beso solo en la vida Otro beso solo antiguo Y capaz de desanarlas A quien le digo mentiras Me muero por tus besos Es al aire que respiras Que pertenece a tu dueño Mientras yo me muero en vida Junto a ti Pero en mis sueños Ay, 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 ay Ay, 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 ay No existe un trago Que me haga haberte olvidado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me muero al ver que eres feliz Y no conmigo Quiero al menos tener idea Una forma, una manera De arreglar lo que pasó Que tan bien los ojos me di cuenta Pónteme todo Pónteme tu amor Me diste tu amor a manos llenas Demostraste a tu manera Realmente lo que escribí Puedo ver de tus caricias Y tus besos Lo mismo me sentencio Hasta volverlo a hacer Que falle Que las promesas De este amor No vale nada Con nada puedo remediar Con el mar destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo pedí todo Por unas caricias falsas Que falle no quisiste No quisiste dirigirme las palabras Tu mirada decía todo Y te marchabas Toco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión De gran mi amor Se terminaba Que falle Las promesas Las promesas De este amor No vale nada Con nada puedo remediar Tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo pedí todo Por unas caricias falsas Que falle no quisiste No quisiste dirigirme las palabras Tu mirada decía todo Y te marchabas Toco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión De gran mi amor Se terminaba Lo desológica La ilusión La ilusión Tipu ¡Gracias!